en inglés existe la palabra vigilante vigilante que es obviamente prestada del español para nosotros esta palabra significa un guardia de seguridad en inglés tiene un significado algo diferente vigilante es la persona que toma la ley en sus propias manos pues suele pensar que ya que las autoridades no hacen su trabajo él mismo tiene que hacerlo ustedes los han visto en muchas películas como por ejemplo The Equalizer o John Wick actualmente se les ve en grupos organizados recuerden que ellos no pertenecen a las fuerzas policiales son simples ciudadanos que quieren controlar disturbios o el crimen en cierta área